Detuvieron a un hombre que estaba golpeando a su pareja en la vía pública. El agresor tenía un arma de fuego en su poder. El móvil especializado de la policía del local de Morón frustró este hecho de violencia de género en el distrito. Un patrullero que se encontraba recorriendo las calles de Castelar Norte vio a una pareja forcejeando en la intersección de Juan Manuel de Rosas y colectora de Autopista del Oeste. Lo que llevó a que los agentes intervinieran para separarlos y solicitaran la asistencia del móvil especializado ante hechos de este tipo. La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer donde realizó la denuncia correspondiente por el hecho. En tanto, el personal policial incautó en poder del hombre una pistola calibre 38, municiones y un cuchillo doméstico. La persona quedó detenida en la Comisaría Séptima de Castelar a disposición del fiscal de turno. El municipio de Morón en el último semestre incautó más de 1.400 motos y labró 1.220 actas realizando diversos controles de tránsito en operativos en la vía pública. Según se informó, la mayor parte de las unidades se encuentran en la playa de vehículos removidos y vienen siendo acumulados en el lugar desde su creación en 2004. En total ya hay 2.100 motos y unos 40 autos lo que lleva a este espacio a estar colapsado y es por eso que se ha decidido comenzar a trabajar para que los vehículos sean removidos y no se encuentren más en esa zona. Por tal motivo, el Consejo Deliberante adhirió recientemente a la Ley Provincial 14.547 que permite disponer de los vehículos con el objetivo de ser compactados. La ley es del año 2013. Morón de esta manera va a sumarse al plan de colaboración y asistencia para la seguridad a municipios del Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores. Este programa permite compactar las motos de manera segura y generar fondos que serán destinados a entidades de bien público.